La Diosis de Pasto y la Oficina de Medios de Comunicación Social presenta La Voz del Laico. Bienvenidos. Como Ministra de la Comunión de la Parroquia Dios Padre Misericordioso, quiero mandar un mensaje muy especial a todos los enfermitos que pertenecen a este sector, para decirles que Navidad es un tiempo de amor, paz, y que tengan paciencia desde su lecho de enfermedad. Que Jesús, niño, nace en el corazón de cada uno de ustedes, para que les dé la fortaleza en estos momentos difíciles. Igualmente, quiero invitar a los familiares para que siempre los cuiden con amor, paciencia, tolerancia, que el dolor que están pasando ellos sea también el dolor de ustedes. Y así como ellos los cuidaron cuando necesitaban, cuando eran pequeños, que ahora se les dedique todo el tiempo al enfermo. Que siempre tengamos este amor para con ellos. Feliz Navidad a todos los enfermitos.